Como salidos de una película de otro tiempo y lugar, allí van los Menonitas en la Pampa. Una congregación que vive bajo rígidos preceptos religiosos, a tal punto de que no hay noviazgos, romances, mucho menos enlaces con los habitantes de Huatraché, la ciudad más próxima a la colonia. Son grandes trabajadores y hombres y mujeres visten siempre con el mismo estilo de ropas. Viven de la carpintería, de la metalurgia y de todo lo relacionado con el campo. Les va muy bien y hasta se podría decir que en algunos casos son ricos. Pero no tienen autos, ni celulares, ni luz eléctrica en sus casas, ni televisores. Y los chicos no pueden cursar más allá del sexto o séptimo grado. La otra postal de la Pampa es su árbol emblemático, el caldén. Como para desmentir aquello de que la Pampa tiene el ombú, la provincia de la Pampa tiene en realidad el caldén. Y hay uno que ya fue afectado a lo largo de su historia por tres furibundos rayos, pero ni así lograron derribarlo. Es el caldén abuelo. Ese árbol es la estrella del Parque Luro y aquí pasamos al otro tema. El Parque Luro, un lugar, estancia, imaginado hace 100 años como coto de casa por su dueño. Vamos juntos a la Pampa en este viaje de descubrimiento y a pura emoción. La Pampa en este viaje de descubrimiento y a la Pampa en este viaje de descubrimiento y a la Pampa en este viaje de descubrimiento. La Pampa en este viaje de descubrimiento y a la Pampa en este viaje de... ...y a la Pampa en este viaje de descubrimiento y a la Pampa en este viaje de confrimiento. viajar unos 200 kilómetros desde Santa Rosa, con rumbo sur, casi bordeando el límite con la provincia de Buenos Aires, hasta llegar a Huatraché. Si hay una tierra que supo de malones, cautivas, portines, y en fin, de esa pelea del blanco por ampliar la frontera de la civilización, aunque esto vamos a ponerlo entre comillas, y la del indio por resistir en su hábitat ancestral y de robar y de disponer de los animales para arrearlos y venderlos después en Chile, esa tierra es esta por la que voy rodando. Tanto es así que la mayoría de los pueblos y ciudades, que no son muchos en la provincia, o llevan nombres indígenas o de jefes militares de la llamada conquista del desierto. Y acá estamos, en Huatraché, que es uno de ellos. Ciudad joven, tranquila, curiosamente con muchas diagonales. Parece que los diseñadores de la ciudad de La Plata también anduvieron por aquí a fines de 1800. Analia Dimeo es guía de turismo y conoce y mantiene amistad con los menonitas, de modo que será nuestra llave para romper el tradicional blindaje de la congregación. Huatraché es una localidad ubicada al sudeste de la provincia de La Pampa. Básicamente es un pueblo agrícola ganadero, que tiene 111 años, fue creado en 1908. Obviamente, como la mayoría de los pueblos de esta zona, creció de la mano del ferrocarril, del trazado de ferrocarril. Fueron los ingleses los que trajeron el ferrocarril aquí en el 1906. ¿Quiénes vinieron? Y los que vinieron fueron distintos grupos de los distintos países europeos. Por ejemplo, primero llegaron los españoles, los italianos, luego los franceses. Pero el grupo mayoritario fueron los alemanes de la zona del Volga, que se instalaron e hicieron crecer el pueblo. ¿Tiene club de fútbol? Tenemos club de fútbol, obviamente. ¿El River Boca? Como el River Boca. Tenemos Huracán y Pampero, los dos clubes de fútbol. Me teme miedo ese, Pampero, ¿no? Cuando se juega el clásico. Ah, sí. Cuando se juega Huracán-Pampero. ¿Y Huatraché qué significa? Huatraché significa gente de panza o gente panzona, una de las asociaciones. ¿Él de panzona? Sí. ¿Por qué es eso? Porque se dice que los pueblos originarios que estaban a la orilla de la laguna Huatraché comían un frutito y al tomar el agua de la laguna, que es hipersalada, el abdomen se les inflamaba. Es la ciudad más próxima a los menonitas, por lo que no es raro ver a los miembros de esta comunidad religiosa en las calles de Huatraché con sus atuendos típicos. serán cerrados herméticos y rechazarán hablar públicamente de sus creencias religiosas, pero ellos también tienen que ir al médico, al banco, al hospital, a los restaurantes, entre una cosa y otra. Ah, y hacer negocios, por supuesto. Es fascinante atisbar aquellos mundos que nos son ajenos. En mi caso, no son prejuicios, pero sí tengo con ellos una gran intriga. El último grupo en llegar fueron los menonitas. Entre el 85 y el 87 comenzaron de establecerse, pero a diferencia de las otras comunidades de establecerse acá en la localidad, ellos se ubicaron a 35 kilómetros de la localidad de Huatraché. Bien, en el medio del campo, compraron una estancia de 10.000 hectáreas y ahí viven en el día de hoy también. ¿Y de dónde vinieron? Estos vinieron, los menonitas que llegaron a nuestra localidad, vinieron de México y de Bolivia. Pero Menon era un sacerdote holandés, al que ellos siguen. Y ahí viene de Simón Menon, son seguidores de Simón Menon, que estaba junto a Lutero allá en el año 1500 en la zona del Volga y por diferencias, porque no estaba de acuerdo con los preceptos de Lutero, se abre y forma su propia religión. Pero son protestantes. Sí, exactamente. Ellos creen en Dios, en Cristo y a la Virgen no la veneran, la respetan como la madre. No hay santos. Ah, no hay santos, no hay imágenes. No hay imágenes, no. No hay símbolos, no hay cruces. Ellos celebran los días domingo, su día de guardar, sería no trabajan y van a la iglesia. La ceremonia dura dos horas, de 8 y media de la mañana a 10 y media de la mañana. Y ese día, además de ir a la ceremonia religiosa que le impartió el obispo, ellos se reúnen en familia, se visitan y descansan. Es el único día que no trabajan. ¿Cuántos hay aquí en Huatraché? Bueno, el último censo dio 1.600 habitantes. Son 230 familias aproximadamente. Entre los menonitas, el dogma es muy férreo y transgredir las normas tiene castigos severos. Ahora bien, la única manera de relacionarse es entre los miembros de la colonia. Y como uno puede imaginarse, entre 230 familias no hay muchas opciones. O sea, hablando vulgarmente, no hay mucho para elegir. Finalmente, entonces, algunos problemas, pese al hermetismo, asoman. Forman familias entre ellos y ahí tuvieron algún inconveniente, porque al ser un grupo cerrado tuvieron algunos problemas de consanguineidad. Ellos, si alguien se quiere casar con un menonita, tiene que hacerse de la religión, que en esta comunidad no ha pasado. Ah, por eso. Pero alguna persona que no sea de ese credo, que viva acá... Podría adoptarlo. Podría adoptarlo y en ese caso forma parte de la comunidad. Forma parte de la comunidad. Tienes que, o sea, adoptar el credo y vivir en comunión con las costumbres, obviamente. No podés ir y venir. Ellos tienen una vida dedicada al trabajo y a la familia. Se levantan muy temprano, antes de que salga el sol. Hacen el primer ordeñe. Luego van a su trabajo, que el taller siempre está ahí en el mismo predio de la casa. Y realizan las tareas. Y a las 11 de la mañana regresan los nenes de la escuela. Comen en familia. Y a las 12 vuelven a la escuela porque tienen doble jornada. Perdón, ¿qué escuela? ¿Es la escuela esta de acá? ¿La vuelta? No, no. Tienen la propia escuela dentro de la colonia. ¿Y tienen primario o secundario? No. Solo la primera formación, que es la primaria. Por eso ellos no tienen profesionales, porque van de primero a sexto grado. Ah, no hay profesionales. No, los toman de nuestra comunidad. Al principio, el paraje se volvió aldea y después pueblo y ahora ciudad. Siempre al borde de las salinas grandes. El gran escenario de esas correrías de indígenas y el toque de clarín de los portines. Esa laguna blanca enorme forma parte del escudo de Huatraché. Porque la extracción del sulfato es un gran recurso del pueblo. Completan el escudo otros símbolos, como el de la educación y los silos para guardar los granos y las vaquitas que dan leche. Y aunque están fuera del escudo, desde mediados de los años 80, los menonitas son otro recurso de la comarca. Lo que sí te puedo decir es que es una comunidad netamente pacífica. Que son gente muy buena, que a Huatraché le ha servido muchísimo y a las otras localidades el establecimiento de esa colonia catarse. ¿Por qué le ha servido a Huatraché? A ver. Porque generó mano de obra. La pregunta que se impone antes de ir e intentar hablar con ellos en la colonia es... ¿De qué viven? Las actividades principales de la colonia menonita son... En este momento es el tambo, todas las familias hacen tambo. Y con eso aportan litros de leche para la quesería. Las dos queserías que tenemos actualmente. Pero hay una actividad que es muy fuerte que es la metalúrgica. ¿Ah, sí? Sí. Y luego la carpintería. ¿Y qué cosas hacen con la carpintería? Hacen muebles para las casas, hacen equipamientos, muebles de cocina, placares. Lo que vos le encargues, ellos lo van a hacer. Decidimos ir a la colonia menonita con Analia por un camino de tierra. La pura pampa. Hasta llegar a destino. Campos rasos, cultivados, se ven animales, algún que otro molino. Hasta que un cartel nos indica que hay que doblar. Y ya a lo lejos se ven las casas y en general las otras edificaciones. Y a lo largo de una larga y ancha calle de tierra, uno empieza a tomar contacto con la comunidad menonita. Empiezan a cruzarnos los bugis, como llaman ellos a estos vehículos tirados por un caballo que parecen antiguas calezas o sulquis. Este es el modo en el que van de un campo a otro dentro de la colonia. Con este carruaje tirado por un caballo. Enrique es el primero de los menonitas con el que voy a hablar. Trabaja en una fábrica metalúrgica, pero él es el encargado del depósito y gracias a la mediación de Analia se presta al diálogo. Acá tenemos el depósito, después lo llevan de acá hasta la fábrica, los materiales todos los llevan a la fábrica para ellos. Y también vendemos acá en la colonia. En la colonia. Que es una fábrica de metal mecánica, ¿no? Se llama metal mecánica, la fábrica nuestra. Y hacen silos y carros, tinglados, de todo, todo lo que es para el campo. ¿Y avanza? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años hace que estás trabajando aquí? Y van a ser 15 años. ¿15 años? ¿Vos naciste acá en la colonia? No, en México. Ah, claro, porque la mayoría de la gente de la colonia vino de México, ¿no? Claro, somos mexicanos. Sí, pero viniste muy chiquito. Sí, de seis semanas me trajeron. Ah, bueno, prácticamente soy argentino. Claro, argentino. Yo veo que hay mate ahí, vos tomás mate, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tenés? 32. ¿32? ¿Has formado familia, no? Sí, tengo dos chicos. ¿Con dos chicos? Sí. Un varón y un ane. Sí, ¿y vos has visto crecer todo esto desde que llegaste? Sí, todo, todo. ¿Porque esto era muy chiquito cuando llegaste o no? Claro, no, eso no tenía nada. Cuando empezaron no tenía nada. ¿Nada? Nada, nada. O sea... Lo vendieron el buggy y el caballo para empezar a comprar material. Ah, buggy le llaman ustedes a los... Los sulquis, sí. Los sulquis. ¿Luz eléctrica tienen? No. ¿No tienen luz eléctrica? No, tenemos el generador siempre prendido. ¿Generador siempre prendido? Sí, todos los días. Sí. ¿Y después el agua? Agua sí tenemos. ¿Agua tiene? Claro. El pozo. Muy buena agua salió acá. ¿Muy buena agua? Muy buena agua. Muy bien. ¿Y vos ya tenés una casa propia? Sí, sí, sí. Tengo 15 hectáreas ahí con una casa y después un galpón también. ¿Tu cumpleaños mañana? La verdad que cumpleaños. Si no me mentí. Si no te han mentido. Y lo festejaré el cumpleaños, ¿no? Y vamos a hacer un asadito mañana. ¿Un? Un asado. ¿Un asado? Sí. Bien, bien. La colonia avanzó a pasos agigantados. Y si no avanzó más es porque el grupo religioso cuida mucho sus costumbres. Por empezar, pese a que podrían comprar autos, no lo hacen. Bien, se mantienen como desde que llegaron, según parece, aunque hablan de que deslices, siempre los hay. Se mantienen, quiero decir, fieles a mandatos que vienen desde 1525, cuando un grupo que se escindió del catolicismo empezó a seguir a un ex sacerdote que se llamó Menos Simons. Técnicamente son incluidos en el grupo de los protestantes. Son pacifistas, niegan el servicio militar y cualquier servicio con armas. Los que viven en Argentina provienen de Canadá, de México y de Bolivia. Sus casas son edificadas según el estilo europeo. Mayormente el estilo proviene de Holanda y el templo litúrgico no dice nada por fuera y es absolutamente despojado por dentro. Parece de lejos un galpón más de la colonia. Ellos tienen un supermercado para hacer las compras diarias donde prácticamente encuentran todo lo que necesitan para vivir. Los menonitas hablan entre ellos el alemán, el antiguo alemán de Prusia, y los niños aprenden a leer y a escribir en alemán. Pero se manejan, grandes y chicos, de manera óptima con el español. A la vista el principal problema son los jóvenes, claro, siempre deseosos de vivir aventuras, de escapar de la rutina, de transgredir las reglas, escaparse de la rigidez religiosa y moral. Y es por eso que me dijeron que por decisión del obispo, o sea de la máxima autoridad religiosa que guía a los destinos, los modernísimos tractores con los que cuentan los menonitas no tienen cubiertas de goma. Yo los vi. Hacen su trabajo rodando sobre sus llantas metálicas. ¿Y por qué esto? Porque al parecer es para que nadie se tiente con llevarse el vehículo por los caminos de tierra o rutas asfaltadas con rumbo hacia el pueblo o rumbo desconocido. ¿Algún conflicto debe tener la juventud? A ver, ¿no les provoca algún conflicto? Y les provoca curiosidad a la juventud, nuestra vida y nuestras costumbres. Sí, bueno, cualquier joven quiere ir un poco más allá de... ¿no? Sí, sí. Pero bueno, por ahí no salen mucho a la luz, nosotros desconocemos bastante si hay conflictos. Una de las cosas que hacen los menonitas son quesos absolutamente exquisitos que suelen comprar los forasteros, que llegan intrigados como yo a esta colonia. Poco afectos a las fotos y filmaciones, los niños y niñas prácticamente se esconden tras los árboles cuando ven a alguien gatillando a punto de hacerlo. Aunque hay en ellos, como puede resultar natural, también un indisimulado interés por los aparatos celulares, que es como conectarse con el mundo exterior. ¿Los tienen a escondidas? No lo sé. Pero el deseo existe. Eso dicen. ¿Y por qué se visten así como se visten? Y porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. ¿Dicen ellos? Su vida transcurre con versículos de la Biblia. Ellos todos se visten iguales, ellas todas se visten iguales. Ah, bueno, hablame de ellas, ya que estamos, a ver, ¿alguna particularidad y a qué se dedican? Bien. Cuando termina la escuela primaria, el varoncito, a los 12, 13 años, pasa a trabajar con su papá. Sí. Y aprende el oficio del padre o algún oficio que le indique el papá que sea más rentable. Con su mameluco, ¿no? Con su mameluco y su campera. Y las nenas se quedan a trabajar y aprenden los oficios que les enseña la madre. ¿Qué vienen a hacer? Y los de la casa. Aprenden a cuidar a sus hermanitos, a hacer las cosas de la casa, a bordar, a coser, a cocinar. Y también hacen el ordeñe. Ah, como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos en el campo. La mujer hace el ordeñe. ¿Y ellos viven allí en su comunidad bastante cerrado? ¿No es que tienen esparcimiento o diversión? No hay plazas, no hay cine, no hay teatro, no hay club, no hay boliche para los chicos. ¿Internet? No, no tienen internet, no tienen luz. ¿Celular? No, solamente, no se debe. Algunos pueden pedirlo o usarlo si lo necesitan para trabajar, pero no está permitido el uso del celular. ¿Qué otras prohibiciones tienen? ¿El alcohol? El alcohol no está bien visto en los jóvenes. Los adultos creo que tienen permitido tomar alcohol a la noche cuando ya terminaron de trabajar. Llegó a la ferretería de Pedro. Ya quisieran otros ferreteros estar tan bien provistos como este Menonita que atiende con un empleado de Huatraché, además de sus hijos que ya están aprendiendo desde chiquitos el oficio. Y vamos con los mates, porque serán Menonitas, pero aprendieron bien rápido cómo es la cosa aquí, en el campo argentino. ¿Costumbre de Argentina? El costumbre, sí, porque se lo acostumbramos acá en Argentina tomando el mate. Bien, ¿pero vos naciste en México? No, en Bolivia. ¿En Bolivia? Sí, Bolivia, no. Ah, ustedes vinieron de Bolivia y de México, ¿no? Claro, la mayoría vinieron de México. ¿La mayoría de México? Mi familia venimos de Bolivia. Rico mate, ¿eh? ¿Cuánto hace? Del año 86. Ah, ¿de los primeros? Sí, nosotros venimos casi de los primeros, sí. Los primeros vinieron en, si no me equivoco, en abril, nosotros venimos en noviembre. ¿Y vos eras chico? Sí, 11 años. ¿11 años? Pero te acordás. Sí, bien me acuerdo, sí. No había nada acá. No, el campo era todo pelado. Había, no sé, 20, 30 casas en su momento. Nada más. Nada más. ¿Siempre quisiste seguir estando aquí? ¿Nunca tuviste la idea de ir a otra colonia, a otro lugar? Sí, estoy conforme. Bueno, ya tengo más vida acá que en Bolivia y estoy conforme acá, estoy bien acá. Los hijos de Pedro siguen atentamente el desarrollo de la charla. Tanto por la curiosidad de observar el comportamiento de los forasteros, como por la necesidad de ir aprendiendo de qué se trata la cuestión del trabajo. Porque ellos empiezan desde muy chicos a trabajar. ¿11 años ya empezaste a trabajar desde chiquito? Sí. Ayudando, ¿no? Sí, sí, no, pero en ese momento fui a la escuela ya. Era chiquito, sí, pero después empecé a ayudar a los padres, sí. Claro, ¿y en qué? Y lo que era, el campo. Atender las vacas. Ah. Y el patio y lo que faltaba, lo que faltaba en la casa. ¿Y cómo fue que pusiste esta ferretería? No, siempre me gustó el rubro. Ah, ok. Y por allá tenía la oportunidad de empezar con algo y empecé, pero empecé de chiquito, empecé algo con aceite y correa. ¿Con muchas cosas? No, empecé con poco, empecé con la parte de repuesto, primero aceite, correa, bolelleros y retenes. Entonces, con eso empecé, bolones, y ahí empecé después agregando cosas. Pero eso fue en 2003. Ni en Buenos Aires hay una ferretería así. Bueno, me ha ido bien, porque, bueno, todo mi esfuerzo hizo en eso también. Mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, eso sí. Ustedes son de trabajar mucho, ¿no? Y sí, trabajamos todo el día, sí. Trabajamos. Bueno, nosotros paramos dos horas del mediodía. ¿Y después hasta que se pone el sol? Sí, hasta las siete, siete y media. Pero vos me dijiste que empezaste con un tambor, ¿no? Con una tabla. No, arrancamos, en vez de mostrador, arrancamos dos tambores y una tabla, sí. Es un gran negocio la ferretería de Pedro. Muy bien surtida. Los precios dicen, muy buenos. Y, claro, me pregunté cómo se las arreglaban ellos para manejarse económicamente con las recurrentes crisis argentinas o, por ejemplo, con los súbitos aumentos de precios, dado que carecen de información diaria. Ese fue lo más complicado para mi vida, fue llevar el comercio en ese golpe. Es verdad que es muy bravo para nosotros, como no tenemos la tecnología para cambiar los precios muy rápido, es pérdida de mucha plata con ese golpe. Ah, claro. ¿Pero por qué decís no tenemos la tecnología? Claro, como no tenemos computadora y... Ah, porque ustedes no usan computadora. Nosotros no usamos los computadores y todo ir poniendo los precios uno por uno. Imagínate, la cantidad de productos que tenemos... Terrible. Claro, cuando tiene que remarcar, remarcar porque cambiaron los precios, ¿no? Eso es, eso es lo que más trabajo nos lleva a esto. Parece que viene el punto ahí del... Nosotros no terminamos de acomodar hasta que viene otro aumento. Otro golpe, otro aumento. Sí. Y últimamente está difícil. Sí, muy seguido, espero que ya termine esto. Que termine, claro. ¿Cómo se llevan con los vecinos de Huatraché? Bien, no, llevamos bien con los vecinos. ¿Con los vecinos? Sí, sí, bien. ¿No hay ningún problema ahí? No, no, más, tenemos muchos clientes de la zona acá, no, llevamos muy bien. ¿Vienen a comprarte encima? Sí, sí, tengo muchos clientes de la zona, sí, de todos los pueblos alrededor, sí. Claro, que tienen campos. Sí, de los chacareros y talleres de los pueblos, sí, vienen de una zona muy grande comprar acá, sí. Ahí van los menonitas, un estilo de vida sencillo, sin electricidad corriente, sin automóviles, ni telefonía, ni televisión, ni otros progresos de la vida moderna como celulares, GPS, apartados del mundo. Hasta ahí, produce la colonia mil litros de leche por día, cada familia posee un tambo. Cultivan desde papas y rabanitos hasta cebollas y calabazas. Sus muebles son prestigiosos en toda la pampa húmeda y hacen enormes silos para toda la región pampeana. La experiencia de asomarse a su vida cotidiana, para mí, será imborrable. Aunque es una experiencia también hasta ahí. Podría decir que es como ver una película de otro tiempo. ¡Suscríbete al canal! A 35 kilómetros de Santa Rosa, desde la Ruta Nacional 35, se puede ver la Salina Blanca, Salitrosa, también conocida como el Bajo Giuliani. Y más allá, entre el Bosque de Caldenes, la impactante presencia de un castillo blanco. Ese es nuestro destino, uno de los sitios más valorados y más visitados de la provincia de La Pampa. Para ingresar, hay que transponer la entrada, donde un cartel nos está indicando que llegamos a la Reserva Provincial Parque Luro. Unos metros más allá, hay un estrecho y sinuoso camino que nos va llevando entre los árboles, hasta un perfecto y amplísimo claro lleno de estatuas. Obra de la inquietud estética de Pedro Olegario Luro, un millonario y terrateniente que tuvo mucho que ver con la fundación y el crecimiento de Mar del Plata. Pero al hombre, aquí, se le ocurrió hacer un complejo integrado por un coto de caza, el primero que existiría en la Argentina, y trajo de Europa para tal fin, faizanes, jabalíes y ciervos colorados. Los ciervos, es bastante fácil verlos corriendo entre los bosques de caldenes cercanos, pero esta antigua casona a la que estoy llegando, fue el casco de la estancia original. Un palacete de estilo francés, digno de los aristócratas europeos, a los que el señor Luro invitaba a pasar una temporada en sus dominios. Bueno, ahora es un museo, y Manuela sale a recibirme para contarme todos los secretos que guarda esa impactante y opulenta vivienda blanca y verde al que todos llaman pomposamente el castillo. Acá nos encontramos en lo que fue residencia primero de Pedro Luro, allá por el año 1900. La casa tuvo dos etapas de construcción, y la parte central se construye de 1907 a 1911, o sea que ya tiene más de 100 años. Después la casa la compra un español, Antonio Maura y Gamaso, que es quien le hace las ampliaciones de las alas, a la norte y a la sur. ¿Y la historia cómo empezó, digamos, en los terrenos y todo? Bueno, empieza todo, como conocemos, con la llamada campaña al desierto. Atalí Barroca, uno de los hermanos mayores de Julio Argentino Roca, recibe mediante la ley de premios 180.000 hectáreas, de las cuales cede 23.700 a su yerno, Pedro Luro, que es donde él comienza con la fundación del primer coto de caza de Argentina, al cual llamó San Huberto, en honor al patrono de los cazadores europeos. Y Pedro Luro es quien trajo el ciervo colorado y el jabalí desde Europa, son las especies que hoy tenemos dentro de la reserva. Claro, y que están cerca de la casa, ¿no? Sí, 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 andan por toda la reserva. Y hoy son 7.600 hectáreas de bosque de caldén, que están cercadas con alambre, y los animales están dentro del área. Y esta casa parece un castillo, ¿no? Por lo menos el aspecto exterior es maravilloso. Claro, en realidad el nombre que se le da turístico es Museo del Castillo. Nosotros lo llamamos la casona, la mansión de Pedro Luro, que era donde Luro pasaba los otoños. Él venía solo en temporada de caza. Después, el resto del año vivía en Buenos Aires, Mar del Plata, también viajaba a Europa. Claro, porque están los Luros de Mar del Plata, ¿no? Claro, padre. ¿Fundador de Mar del Plata? Uno de los fundadores de Mar del Plata, junto con Peralta Ramos. Es el padre de este Luro. El padre de Pedro Luro. El arquitecto Alberto Fabre mandó los planos desde Europa, pero él no vino. De allí llegó también todo el mobiliario al puerto de Buenos Aires y después hasta San Huberto en ferrocarril. Pero Pedro Luro hizo construir un ramal de trocha angosta de 15 kilómetros para que los materiales y sus invitados llegaran directamente a la estancia. El hogar, Luro lo vio en un restaurante en París. Él quedó fascinado con el hogar y se lo quiso comprar. ¿En el restaurante? En el restaurante. Al dueño se lo quiso comprar. ¿Esto estaba en un restaurante de París? En un restaurante de París, sí, sí. ¿Y qué pasó? Como no se lo quisieron vender, Luro, muy caprichoso, también tenía dinero, tenía poder, lo que hace es comprarse todo el restaurante. Sí, se compra el restaurante solo para obtener el hogar, saca el hogar, lo trae acá a su estancia en La Pampa y después el restaurante lo vendió. El hogar que compró Luro es una belleza y tiene como remate un escudo de armas realizado por un afamado evanista parisino. ¿Las paredes que están tapizadas? Hay un sector de la casa que tenemos entelado, que es el sector fumadores, el sector donde accedían solo los hombres, las mujeres no tenían permitido fumar en esa época. Sí, mirá cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Cambiaron. Después tenemos las cortinas, que eso no es original de la casa, pero es ambientación. Sí, hay muchos muebles originales de la época de Luro. Claro, y veo que los cuadros acá tienen que ver mucho con la casa, ¿no? Con la cacería, sí. La mayoría relacionados con la cacería. Tenía mucho personal de servicio, más que nada cuando él venía a las temporadas, cuando venían los otoños, que venía con sus amistades, venían cazadores, políticos. Tenía un personal de servicio permanente que vivía en su casa, detrás del castillo, se encontraba lo que era la casa del personal de servicio. ¿Y la cocina? Y ahí estaban las cocinas. ¿Ah, la cocina estaba afuera? Estaba afuera, estaba en otra casa. ¿Cómo es eso? Para evitar olores a comida y mucha circulación de gente, cocinaban en aquella casa. ¿Y cómo lo traían? A través de un túnel llegaba el personal con la comida hasta un sector de la casa principal y lo servían directamente al comedor. ¿A través de un túnel? Sí. Todavía desde la planta alta pueden verse las bases de lo que fue la cocina separada del castillo. Con Manuela subimos por las escaleras hasta el primer piso, el lugar destinado a las habitaciones de luro, familiares y huéspedes. Todo está como era entonces, incluso con algunos detalles de vestuario para situarnos en la época. En la planta alta están las habitaciones. ¿Cuántas? Tenemos tres en la parte central y dos en cada una de las laterales. ¿De las salas? Sí. Son siete en total, cada una con su baño privado. También con agua caliente, calefacción. En la época de luro había acá al frente un jardín estilo francés. Tenía laberintos con arbustos, fuentes. ¿En serio? Hay todo un sistema de riego. ¿Laberintos? Sí, sí, sí. Y bueno, obviamente requería mucho mantenimiento porque eran todas especies introducidas. Todavía se ven las manadas de ciervos en los bosques que rodean a la mansión. Con los años, las cosas ya no fueron tan exitosas para Luro como cuando se compró el restaurante porque le gustó el hogar. Además, la Primera Guerra Mundial impidió la llegada de europeos para cazar en San Huberto. Además, contrajo una deuda que resultó impagable y entonces se hizo cargo del castillo el banco hipotecario por diez años, hasta que en un remate la compró un ciudadano español llamado Antonio Maura. El español fue el fundador del country de Buenos Aires, del Tortugas, Antonio Maura y Gamaso. Mirá vos. Y él compra San Huberto con la idea de hacer un club de campo donde cada socio tenga su vivienda. ¿Ah, también? Todos los servicios, sí. Ah, una especie de country acá en esta zona. Claro, acá en la zona despoblada. Ese es el que estaba casado con la viuda de... Jorge Newbery, con Sara Escalante. Ah, claro, del pionero de la aviación, de la aeronáutica, ¿no? Correcto, sí, sí. Si por fuera el castillo es estético y muy fotogénico, debido a los juegos que los visitantes pueden hacer con las estatuas blancas que adornan el parque, por dentro conserva el brillo de hace 100 años. Por ejemplo, el salón comedor es muy especial porque el mobiliario tiene detalles de cortesía que eran muy avanzados para la época. Hablemos de la manivela con la cual se podía extender la mesa de acuerdo a la cantidad de comensales. Ah, y también de las sillas, que eran un poco más que eso, eran prácticamente pequeños sillones, y que tenían rueditas para que el personal doméstico arrime el asiento a las damas. Acá tenemos el cuadreador, el sistema de calificación de la casa. Ah, estaba oculto, mirá qué bien. Ah, estos sí son los... ¿Esto era lo de cuero de elefante? Mirá qué lindo repujado es esto. Ese está repujado con polvo de oro. ¿Polvo de oro? ¿Y esto sería el escritorio de él? El escritorio de Pedro Luro, el escritorio original, y ahí tenemos la foto pintada de Pedro Luro. De marzo a mayo, durante la época de casa, los Luro vivían en el castillo con sus invitados europeos. Venían orquestas, proyectaban películas, y hasta trajeron una lancha para pasear en una laguna cercana. También cuentan por aquí que la gente a veces toma fotos al atardecer, se saca fotos con el fondo del castillo, y al revelarlas aparecen tres personas vestidas con un bonete blanco en la cabeza y un hombre de frac. Antes que desechar de plano ese rumor, me digo, al bajar las escaleras señoriales para irme, bueno, no sería un castillo si no viniera con fantasmas incluidos, ¿no es cierto? Los siervos corren libres en la reserva. Cientos de ellos se mueven entre el bosque de Caldenes. Es un espectáculo único en el mundo. Para llegar hasta ellos lo mejor es dejarse conducir por los guardaparques en sus camionetas y seguirlos, porque han armado un recorrido por senderos donde ya sabemos que no se estresan los animales al paso. Apenas termine el verano, este bosque se estremecerá con la brama. El sonoro llamado de los siervos machos para conformar su harén y también el grito de pelea con otros machos. Ese tiempo asegura la reproducción de la especie como el interés también cada vez más hacendrado de los turistas que quieren observar y escuchar al mundo salvaje en plenitud. Jorge Bríguez me condujo hasta una casa de estilo canadiense, de madera, antiquísima que perteneció al primer dueño de este parque. 7.600 hectáreas de bosque de Caldenes y ahora nos encontramos en el cacerío. Acá se dio el origen de lo que fue el coto de caza. Acá empezó todo. Acá empezó, acá se juntaban Luro y sus amigos para ir de cacería después, ciervo colgado, jabalí, que son las dos especies que él introduce desde Europa para eso, para cazarla. Él empieza el coto de caza con cuántos animales? Con 5 hembras y 2 machos. El ciervo colgado, después trajo más. ¿Pero dónde los trajo? Los trajo desde la zona de los cárpatas a los ciervos, de los ciervos húngaros, que son grandes de porte, pero sus sastas no son tan buenas como por ejemplo la del ciervo colgado inglés. El macho, mientras más grande es, más hembras puede integrar a su harén. Pueden llegar a ser 50 las hembras. La casita azul de Pedro Luro era el punto de encuentro para los cazadores. Incluso para alojarse durante días. Está a unos 7 kilómetros del castillo. Estamos hablando de principios del siglo XX, obvio. Hay que ver las cosas en su contexto histórico. Digo, por este tema de la caza. Todo era para cazar y más para... Acá es el punto de encuentro, ¿no? Después ellos iban a otros lugares. Pero imagínate que Luro cuando trae las 5 hembras y las 2 machos, las puso en un jaulón de 400 hectáreas. Porque si lo hubiese puesto en las 3.600 iniciales y después las 23.000, la estaría buscando hoy. Mucho territorio, ¿no? Claro. Entonces se venían a cazar. Y Luro cazaba con sus amigos, pero cerraba negocios aquí también. Claro. ¿Mientras cazaba? Mientras cazaba. Yo soy Pedro Luro, te gusta la cacería, vengo, caso con vos acá y acá te convenzo de hacer cualquier tipo de negocio. ¿Negocios? Exactamente. Sí. Bueno, era millonario, ¿no? Sí. Y para tener esa casa... Estamos hablando de la bela época. Claro. Vivía como en Europa, pero en el medio de la Pampa, que no era la Pampa en ese momento. ¿Cazaban con perros, con caballos, a pie? Exactamente. Cazaban con jaurías. Lo curioso es que el segundo dueño del parque Luro tenía una conducta diferente. Antonio Maura. Sí, era paradójico porque tenía un coto de casa y no le gustaba la cacería. Raro. Raro, pero ya estaba instalado. Sí. Y él se dedicó más a ganadería y a la agricultura. Sí. Y entonces Maura, dice, cuenta la historia que él fue a cazar una vez a un ciervo, por eso no le gustó y se quedó con el trofeo que la cabeza. Los ciervos mudan la cornamenta todos los años. Hay ejemplares realmente espléndidos, con 16 y hasta 17 puntas. Pero en este escenario, el ciervo no está solo. También hay pumas, 160 especies de pájaros y zorros, gatos monteses y ñandúes. Sin embargo, cuando Jorge habla del parque, sabe que hay algo único y genuino de la pampa en este lugar. ¿Quién es el rey? El caldén. El caldén es que es el árbol que nos identifica como pampeanos. Lo tenemos en el escudo y yo que soy pampeano, a mí me identifica el caldén. La pampa tiene caldén y no es lombus como muchas veces. Como provincia tenemos caldén. Por ahí la húmeda, la región, el lombus. Muy cerca de la casa caminamos hasta un lugar donde el bosque es más espeso. Estamos en la única reserva de bosque de caldén que hay en el mundo y no hay una exageración. Sino que no nace naturalmente en cualquier otro lado, ¿no? Porque nosotros formamos a la media luna, parte de la media luna del espinal, que empieza con lo que es el caldenal, algarrobal y andubay. Originalmente el caldenal se extendía por San Luis, Córdoba, parte de la provincia de Buenos Aires, obviamente la pampa, hasta entre ríos y al sur un poco en río negro. Pero el caldén fue el recurso forestal de la pampa y su explotación dio lugar a la fundación de varios pueblos. Solía ser combustible para las panaderías y calderas de las locomotoras, cuando el carbón inglés escaseó durante la Primera Guerra Mundial. Por fortuna, hoy es un árbol protegido. El caldén es una especie, está en la ley de bosques. Por eso esta reserva es tan importante. Porque no hay otra y estamos en peligro con el bosque de calderas. Ah, claro, sí, está prohibida la tala. Está prohibida la tala, sí. Porque antiguamente se lo utilizaba para qué? Para quemar. Para quemar, para leña. Exactamente. De hecho, la palabra caldera viene de caldera, del español. ¿Ah, sí? Sí. Sí, recientemente se hizo ese estudio y viene de la palabra caldera. En realidad yo le llamaría huitru. Huitru, claro. Sí, el rey del bosque. Para vos, el rey del bosque que decían los originarios, ¿no? Sí, y ha tomado tanto impacto en los pampeanos porque es el árbol que nos identifica que está en nuestro escudo. Llegó al escudo el caldén. Llegó al escudo, forma parte de nuestro escudo. Ah, claro. Así que... Por eso es una diferencia, una cosa muy especialísima que tiene la provincia de La Pampa. Exactamente. Entonces, cuando uno va de afuera, lo que siempre orgulloso lleva es que tenemos el caldén. ¿Cuánto vive el caldén? Y el caldén, por ejemplo, vamos a ver a uno que tiene un montón de años, pero puede tener 200, 300 años. Ah, nada. Sí, nada. Son árboles centenarios. Sí. Pero está el caldén. Y está el caldén. ¿Y cuál es el caldén? Caldén, lo que nosotros le llamamos el matusalén. ¡Uf! Es el... Más añejo de todos. ¿Ah, sí? Sí, unos 450 años. ¡Ah, el diablo! Matusalén es el abuelo de los caldenes y es tan noble que no lo han podido derribar ni las fuerzas desatadas de la naturaleza. Y al matusalén le han caído un par de rayos, por eso lo vemos de esta manera. Los rayos van a caer en la parte más alta, en el río que va a caer y bueno, el caldén, el matusalén es propicio para eso, le ha pegado. Sí. Vamos, seguramente vamos a ver la marca donde pegan el latigazo y vamos a ver en el costado que hay como una rama gigante. Sí, claro. Eso pesa 3 toneladas ahí. 3 toneladas. Exactamente. ¿Y para rodearlo cuántas personas se necesita? El matusalén en su esplendor, 7 personas rodeaban el tronco. ¡Ah, el diablo! Claro, y era alto también. Y era alto, sí. El caldén es una especie que tiene unos 12 metros, pero este ya lo superó. Los originarios, los indígenas pampas y ranqueles, llamaban al caldén huaytrú, que significa rey del bosque, para que se sepa el respeto que genera el árbol icónico de la provincia. Y el matusalén, a ver, apenas era un retoño cuando Pedro de Mendoza fundó Buenos Aires. Con tres rayos encima, sigue creciendo por su copa, haciendo pata ancha en el bosque, ahuyentando al olvido. Porque como sugiere la literatura, los árboles mueren de pie. ¡Suscríbete al canal!